¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar este video te quería contar algo bastante importante para mi De hecho yo, ustedes saben que yo soy músico Yo de repente toco guitarra, bajo batería, etc Y constantemente siempre estoy en búsqueda De nuevos instrumentos que aprender Para poder ampliar mi gama musical Así que aquí tengo un instrumento, el cual he estado practicando bastante Y de hecho compuse una canción para ustedes Esta canción se llama Los Amo Y esta canción es para ustedes 100% Así que agradecería que ustedes la puedan escuchar Y me digan sus comentarios, recuerden estoy recién aprendiendo a tocar este instrumento Así que no va a sonar perfecto Pero creo que soy bastante, bastante bueno Creo, es un triangulo La canción pronto va a estar en Spotify así que por favor vayan a conseguirla Pero bueno, vamos con el video de hoy entonces Vamos hoy a ver imágenes de fotos tomadas Justo en el momento perfecto Antes de que algo horrible pasase Si se tomasen antes sería demasiado antes Si se tomasen después sería demasiado tarde Son fotos pero es que perfectas Para empezar este video te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya Para no perderte ningún video y activar la campanita Para que Youtube te diga todos los días Germán, subió video Germán, video nuevo Y tampoco olvides seguirme en Instagram Estoy ahí como Germán Garmendi Así que ve, déjame un comentario y saludame Así que sin más preámbulos tenemos la primera imagen acá De un chico que, que, que está sufriendo Como podemos ver ¿eh? Dijo padre voy a jugar béisbol acá Voy a ser el mejor béisbolista del mundo Y el destino le dijo no, vete al carajo Y le mandó una pelota en... Una pelota en, en las pelotas Pobre niño, más encima el padre le tomó la foto en el momento perfecto Y seguro la va a encuadrar La va a poner ahí en el living para que todo el mundo la vea Ok, aquí tenemos otra foto relacionada con el béisbol No sé si ustedes alguna vez han tocado una pelota de béisbol Pero duelen muchísimo Son prácticamente como recibir una piedra en la cara Imagínate que te llega una en el ojo Y más encima la chica que está atrás Justo llega a ser la chica que te gusta Esa la que te, la que te provoca ahí maripositas en el estómago Y en vez de la chica reaccionar preocupada Y como que oh por dios, golpearon a mi amigo No, se puso a reír Mientras el tipo probablemente se va al hospital o algo así La chica sigue riéndose ¿no? Amistad Dicen que una imagen dice más que mil palabras ¿eh? Ok, aquí tenemos No sé por dónde empezar Me imagino que estos tipos decidieron tener una boda En el agua, en un botecito Hecho con tres pedacitos de madera Y pensaron, bueno, en el peor de los casos Nos vamos a mojar un poquito ¿no? ¿Qué pasó acá? Me encanta la cara de espanto de cada una de las personas Al darse cuenta de que todo se fue al carajo ¿no? Ok, en la siguiente tenemos un grupo de personas Que estaban a punto de tomar una foto al parecer Y este tipo decidió ahí correr Para salir en la foto también Y le salió un poquito tarde ahí el asunto ¿no? Me imagino que debe haber sido esas fotos donde uno pone la cámara Con el tiempo ahí como Tomar foto en cinco segundos El tipo la apretó y dijo ¡Ah! ¡Quiero salir en la foto ahora! ¡Corre! Y no Le salió todo el tiro por la culata Le cayó la cerveza en la cara Se cayó de trasero Y sus nuevos amigos por siempre le van a hacer bullying Y lo van a sacar del grupo Esto a más de alguno les ha pasado A ver quiero hacerle zoom a la cara de las chicas ¡Ah! Ya se estaban dando cuenta Esta chica ya se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando Como que dijo ¡Ah! Miércoles Pero esta tipa aún no se da cuenta de nada Lo primero que todo este tipo es un desgraciado por pasar acelerando al lado de las chicas Sabiendo que las va a llenar de barro ¿no? Esta foto explica claramente por qué los hombres vivimos menos que las mujeres ¿ah? Porque somos idiotas Así de simple Acá podemos ver claramente a un tipo Que le pareció una excelente idea lanzarse del segundo piso Poniendo uno, dos, tres, cuatro colchones Me imagino que son colchones inflables O sea el tipo probablemente va a rebotar Sí, no va a caer en el piso Pero una vez que rebote el tipo va a salir volando Quizás hasta el segundo piso y un poco más alto Y donde aterrice Ya depende de la suerte La traición hermano La traición ¡Dame una foto Federica ahora! ¡Apúrale! ¡Apúrale! Oye el niño Ok, esta foto está buenaza Mi pregunta es ¿Vale la pena? Yo sinceramente creo que sí vale la pena Está bastante buena la foto Está justo en el momento perfecto Antes de que la chica sea cubierta entre Agua de arena Con un pulpo también Con una medusa O algo así Queda buena la foto O sea yo probablemente si pudiese Intentaría hacer la misma foto para Instagram Pero debe ser bastante, bastante complicado, ¿no? ¿Quién invitó a este tipo a la boda? ¿De quién fue la culpa, ah? Estaban los novios pasando ahí Y todo el mundo decidió tirar arroz Así como que ¡Oh, felicidad para los novios! ¡Sí, qué hermoso el amor! Este tipo dijo Tirar arroz Déjame que yo les tiro la cerveza ¡YOLO! Ella por alguna razón está cerrando el ojo izquierdo Siendo que el líquido Viene por la parte derecha No sé Sus instintos de cubrir su cara son bastante malos, ¿no? Y el tipo aún no se da cuenta Aún no se da cuenta Que el día más hermoso de su vida Está a punto de ser completamente arruinado Por Federico, ¿no? ¿Quién carajo invitó a Federico, ah? Ok, esta foto creo que yo ya la había visto Es por ahí dando vueltas Pero siempre me da risa Te voy a dar 3 segundos para que veas que está mal con la foto Ahí tenemos un equipo Dime en los comentarios ¿Qué hay de inusual con esta foto? ¿Qué hay de peligroso con esta foto? Vamos a hacerle zoom Lentamente Todo mal El que la va a sufrir son estos dos Estos dos les va a llegar ahí el Y va a rebotar Y le va a llegar justo en la cara Este puede que se esté salvando ¡Ah! ¿Qué onda con esto de tomar fotos justo en el momento preciso de que alguien está vomitando? No entiendo esto ¡Ay que adorable mi perrito roco como ladra! ¡Wow! ¡Mmm! Que... Que delicioso Ok, aquí tenemos un perro Que está a punto de aprender Por la mala Que uno no se tiene que morder a sí mismo, ¿no? Miren la cara de emoción Está como que estoy a punto de atrapar mi cola ¡Por fin! La traición Mi pregunta es ¿Cómo tomas estas fotos? ¿Cómo tienes que estar todo el día ahí con la cámara? Ahí como que O sea, sí que las fotos te toman de casualidad Nadie está buscando este tipo de fotos Pero de todas formas O sea, es justo el momento perfecto En el que el perro pone cara de idiota también Ah, he cometido un error Ok, aquí tenemos a otro perro aprendiendo a la mala Que los frisbees no se agarran con... Con ahí con los... con los testiculones, ¿no? Si alguna vez has querido ver la cara del dolor Es esta Tengo tantas preguntas para esta foto Número uno ¿Por qué tienes una cabra dentro de tu casa? Y segundo ¿Quién cuando alguien reacciona, reacciona así? ¡Bú! ¡Ah! Nadie reacciona así cuando uno se asusta según yo Esto me recuerda a... Ghost Simulator Ok, aquí tenemos a un chico Ah, posando para la foto ahí Mostrando su... Su pecho depilado, ¿ah? No es pecho pecho veludo, ¿ah? Es pechito depilado, ¿ah? Pero si miramos atrás podemos ver a una señora Que no sé por qué razón Dejó de funcionar su cerebro y dijo Ah, bueno, aquí me voy al carajo, adiós Que alguien me explique qué está pasando Porque la señora no luce como que sabe que se está cayendo Si miramos a la señora La cara de la señora Aún está teniendo una conversación con esta señora Oye, si está calurosa casi El verano pasado no hacía tanto calor Pero el resto de su cuerpo está completamente en pánico No entiendo nada No entender yo, pero hay mucho que está pasando aquí Ok, ah... No, no entiendo que está pasan... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok... Ok, aquí tenemos una pelota de béisbol Que alguien la lanzó ahí fuera del campo Y está a punto de pegarla al público Y podemos ver claramente como cada una de las personas Están haciendo su... Su mejor cara de protección de pelotas Esta chica está como que... Esta está como que... Esta está como que... Esta está como que... Esta como que... Ok, este... Este se me hace que no es una foto... Entre comillas... Casual No sé por qué se me hace que esta chica Encontró un nuevo libro Y la chica probablemente no paraba de hablar del libro Estaba todo el día ahí como que... Oh por dios, este es mi nuevo libro más favorito Todo el mundo debería leerlo Es el mejor libro que he leído en mi vida Oh por dios Y en algún momento alguien se cansó De que la chica estuviese hablando del libro Todo el santo día Y alguien agarró el libro Y le dijo Métela el libro por el... Y este es el momento exacto Es que esta persona le lanzó un libro en la cara Y alguien lo captó en cámara Se me hace que no fue casualidad Ok, ¿qué pasó aquí? Ah, estaban tratando de hacer un brindis Pero como son tan poderosos Rompieron todo aquí en el... En el momento perfecto Algo se me hace que fue el tipo el que le puso mucha fuerza Porque toda la cerveza está en la señora En vez del tipo Ah... Yo no voy a entender ni mucho Ok, déjenme entender esta foto Acá tenemos a dos personas Que están en una especie de rampa Así como preocupados Mirando lo que acaba de suceder Por acá tenemos a una persona volando Como esta chica O chico, no sé Puede saltar tan lejos O sea, esto es una especie de trampolino Algo así Algo me estoy perdiendo de la foto Que no me están mostrando, ¿no? No sé, como sea Fue la foto tomada en el momento perfecto Así que... Siguiente foto Oh no Ok, qué mala onda Ustedes saben Bueno, yo tampoco sé Pero podemos imaginar lo que sería de doloroso Que una persona venga y te mete el dedo así en la nariz ¿Se imaginan lo mucho que debe doler? O sea, le está hasta haciendo cosquillita en el cerebro Y el tipo se dio cuenta Y la cara que puso es Eh... Al parecer estas dos chicas estaban tomando una selfie Cuando alguien dijo ¡Deja de tomarse selfies! ¡Pah! Esta es como la parte adorable del video, ¿ah? Donde un gatito le cayó la agüita en el momento perfecto Cada uno... Ah... Ok Este tipo se está a punto de romper la cara contra el piso Tiene casco, sí Pero de todas formas va a doler la caída contra el piso Y este tipo en vez de ponerse triste En vez de ponerse ahí pesimista Decide mirar a la cámara ahí En plena caída y decir ¡Hey! Todo bien aquí Si esto no es positivismo No sé qué es Ah... A esto yo le llamo mala suerte Qué mal ser tú, ¿no? Lo que tenemos es una fiesta de un montón de amigos Eh... Cuatro, cinco, seis hombres alrededor de esta chica Ok Podemos ver acá a los cinco chicos que están en la friendzone Tratando de conquistar a la chica Me imagino algo así Y entre tanto baile Entre tanto bailo son Alguien dijo ¡Oh! ¡Voy a dar vuelta a mi cerveza! Y la chica aún no se da cuenta de su horrible futuro ¡Oh! ¡Estoy súper ebrio, bro! ¡Yo también estoy ebrio, bro! ¡Yay! ¡Selfie! Pero bueno, espero que te haya gustado el video Y de hecho quería aprovechar este espacio acá Para contarte que la canción Cantando Comentarios Ya está en Spotify Ahora ya te voy a dejar el link acá abajo en la descripción Muchas personas me han pedido la canción en Spotify Así que por fin ya está Te voy a dejar el link De hacerle click ahora ya Compártela con tu mamá, con tu tío, tu abuelita, tu perrito, etc, etc, etc Así que ahí está Y si quieres ver otro video te lo voy a dejar por acá Hazle click ahora ya Y tampoco olvides suscribirte que subo video todos los días Y no olvides activar la campanita Así que nada, te quiero un montón Te mando un abrazo psicológico Cuídate mucho No, no, no. No, 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 no. No, no. No lo, no, no. ¡Gracias!